Hola que tal bombones, en este video vamos a estar revisando las diferencias y las ventajas entre realizar una flor de globos como esta con globos redondos o una flor de globos largos como esta, acompáñame Vamos a comenzar con lo que son las flores de globos redondos como su mismo nombre lo dice, estas flores se van a realizar con nuestros globos normales yo por lo general uso globos del número 9 para hacer lo que serían los pétalos y para la parte central uso un globo del número 7 o incluso pueden usar del número 5 como podemos ver hay dos, por lo general usamos dos tipos de modelos que es el de 5 pétalos como en este caso o se puede usar uno de 4 pétalos y pueden ver que también tiene la forma de la flor En cuanto a lo que es la flor de globos largos es un poco más complicada de realizarse sobre todo la parte de los pétalos pero tiene la ventaja de que únicamente se va a hacer con un solo globo estos pétalos se forman con un solo globo largo y lo que sería el tallo y la parte central igual se forman con un solo globo largo entonces solo vamos a requerir de dos globos para formar nuestra flor ahora vamos a ver diferentes usos que les podemos dar a estas flores de globos redondos en cuanto a las flores con globos redondos estas son las más utilizadas en decoraciones para fiestas principalmente se utilizan para columnas de globos o arreglos de globos en este que torres de globos puede ser en este caso como vemos en el centro tenemos una columna o torre de globos que tiene una flor grande en la parte superior y en el lado izquierdo podemos apreciar una columna de globos que tiene tres flores diferentes también podemos crear nuestro arco nuestro arco de globos basado en la forma de la flor como pueden ver aquí tenemos diferentes flores a lo largo de nuestro arco que se pueden apreciar perfectamente y le dan una gran intención y finalmente otra forma muy utilizada para decorar con las flores de globos de formato redondo es para hacer una pared de globos en donde podemos decorar un fondo con puras globos hechas de globos redondos y ahora vamos a revisar algunos usos que podemos darle a nuestra flor de globos largos una de las formas más comunes en como vamos a ver estos arreglos con las flores de globos largos es con este ramo de flores en donde colocamos varias flores pueden ser de diferentes colores las colocamos juntas y con otros mismos globos realizamos un arreglo coral un ramo de flores también las podemos tener como centro de mesa en esta ocasión es únicamente una flor pero se le hace un arreglo diferente a lo que sería el tallo se le pone un soporte para que en cada mesa pueda aparecer una diferente y finalmente cuando hacemos una decoración grande y queremos representar algún especial estas flores de globos largos sirven mucho para crear como si fuera una especie de pasto donde estuviéramos creando una especie de jardín como podemos ver aquí se colocan varios adornos acompañados de globos redondos para darle soporte y al juntarlos todos nos da esta especie de jardín o arreglo floral en macro como puedes ver cada una tiene sus ventajas y desventajas los globos redondos es mucho más fácil de hacer y la podemos ocupar en más tipos de decoraciones sin embargo la de los globos largos se ve mucho más linda y se puede realizar incluso un arreglo floral se podría decir con este tipo de flores entonces todo va a depender de qué tipo de decoración requieras para saber qué tipo de globo o qué tipo de flor te conviene si utilizar o realizar flores como estas o flores redondas como estas otras espero que este video te haya servido ya sabes que si tienes algún comentario o si quieres saber cómo se realiza tanto la flor redonda o como la flor larga puedes dejarlo en los comentarios y en el siguiente video la siguiente semana puedes estar realizando cualquiera de los dos modelos o si me indican los dos, los dos nos vemos la siguiente semana ya saben espero sus comentarios hasta la próxima